Si vamos a presentar a la primer participante de esta noche. Ella ya se ha arriesgado en otro programa conmigo y no le ha ido tan bien. Vamos a ver cómo le va esta noche, la bellísima, bellísima, Jimena Capristo. Pero qué linda que está la negra Capristo, ¿cómo está, negra? ¿Todo bien? Muy bien, estoy feliz de estar acá. Realmente es un gran desafío personal. Voy a hacer lo mejor que puedo. Estoy muy emocionada y me atrevo a todo. Acá si vos te dejás estar y no pasás y no le pones el pecho, no salís más. Así que yo le puse el pecho y acá estoy. Ahí está, y flor de pecho. Felicitaciones, el aplauso entonces para Jimena Capristo. Vamos a presentar ahora a uno de los protagonistas del éxito de Telefé de Peligro sin Codificar, Pichu Straneo. ¿Cómo está, Pichu? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, contento. Bueno, me enteré que sos un hombre muy deportista. Sí, sí, sí. No te luces, digamos, pero sos deportista. No, no se nota, pero... Algún día se va a notar. Yo vine acá a la Secretive Splash. Ah, mirá vos, sí. Un poco a bajar kilos, pero también a prender. Y me gustaría con la gente, si no estás de acuerdo, porque me pedían para hacer el festejo de la cañita. La cañita voladora, por supuesto. La gente quiere la cañita voladora y la tenemos que hacer. ¡Miguel! Ahí va, a la puerta de arriba. Una, dos, tres. Pero qué bien te saqué, canita. Estamos contentos, estamos contentos. Un grupo humano muy lindo. Le quiero, si me permitís, le quiero mandar un gran cariño a mis cerrajeros que hoy lo operaron de la vista. Ya ves. ¡Eh, no! Malísimo. Malísimo. ¡Eh, cómo de bueno! Muchas gracias, sí. El aplauso para Pichu Estraneo. Vamos a presentar a una gran actriz argentina. Ha estado en el éxito de Telefe, Dulce Amor. Una chica olmedo también, Silvia Pérez. Bienvenida, Silvia. Divina ella. ¿Todo bien? Sí, digamos que sí. Está nerviosísima. Está nerviosa, pero te da como miedo lo de la altura, ¿a qué parte te da miedo? Casi todo, menos estar adentro del agua. O sea, de inconsciente estás acá, de inconsciente. Sí, sí. Bueno, bienvenida Silvia Pérez, el aplauso para ella entonces. Vamos a presentar al bañero infernal. No. Aquí está. Sí, Carla. ¿Qué le vamos a hacer? No lo hagas, Marley, no lo hagas. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Leandro Pena! Tenía que ser... ¡Eh! Leandro Tristeza. Más conocido como Leandro Pena. Leandro Pena, mirá, ahí viene. Hemos creado un monstruo. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Cómo estás? Leandro, ¿todo bien? ¿Todo bien? Katie Price se dio cuenta de todo lo hecho de Inglaterra cuando se dio cuenta. Es que te digo, era un llamado nada más. Me llamaba, me preguntaba y yo le decía, no te comí con este boludo, no te comí. Pero no, ella se mandó igual con este. Pero creo que yo tomé la decisión correcta, ¿eh? Sí, ya sé que estás mal en la cabeza, pero no imaginé que la producción te iba a llamar nuevamente. Mirá, el aplauso para Leandro Pena. Leandro Tristeza. Vamos a llamar a una top model que también se va a animar hoy, Pia Slavka. Bienvenida. ¿Cómo estás, Pia? Tipo boxeadora, viniste. ¿Eh? Parecés una boxeadora, ¿cierto? Y esa coronita, tenés coronita. ¿Cómo es eso, no? Sí, pero es solamente vestuario. Ah, ¿sí? Nada más. Sí. ¿Cómo? Era pseudo Lady Gaga. Está bien, tipo Lady Gaga. Me dijeron también que estás como un poco aterrada, ¿no? Un poco, un poco mucho. Poco mucho. Totalmente nuevo esto. Totalmente nuevo, muchas alturas, muchos metros. Hay que enfrentar los miedos. ¡Ay, sí! Y nos dejó sordos, ahora nos quedamos sordos. Sí. Bueno, bienvenida, Pia Slavka. Gracias. Y tenemos un último contrincante de esta noche. Uno de los galanes de la televisión argentina. Aquí está Federico Amador. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Para más, Luis. Qué fosforescentes te viniste. Ay, estoy nervioso, tengo miedo. ¿Tenés miedo? No, bueno, pues, ¿de verdad te da miedo todavía esto? Pero sos muy deportista vos, o sea que te veas como valiente. Sí, pero esto no es deportista, esto es dominio del cuerpo, es otra historia. No hay que ver. Es de la mente, de todo, digamos. Es un exceso de esfuerzo y te va de espalda. Hablando de espalda, Marley, la tribuna femenina pide que por favor se saque la bata a Amador. Pero si querés me saco yo la camisa, que es lo mismo. No hay falta el momento de la cena, Marley. Yo tengo todo así marcado el cuerpo. No sabés lo que... Preferible que se la saque a Amador. No quiere. A ver, Federico Amador, me están pidiendo a las chicas que lo quieren ver sin bata. Federico Amador, me está pidiendo Carla. Ahí lo tenemos, ¿eh? No lo aguantamos. Federico Amador haciendo un striptease aquí en vivo. Y ahí mostró un poquito. ¿Tiene pollera? ¿Tiene pollera? No, es una masa larga, Carla. Usted está borracha. Bienvenido, Federico Amador. Muchas gracias. En un rato ya se van a estar saltando cada uno de ellos, ¿eh? Mientras saludan, yo me voy nuevamente acá con el jurado. Saludo a todo el público. ¿Cómo están? La gente que está acá presente también va a definir, ¿eh? La gente también va a estar votando. En un rato les voy a contar cómo es todo el mecanismo. Básicamente son seis famosos que van a estar saltando por programa. Son 24 total. Van a saltar seis hoy, de los cuales el jurado con el puntaje y va a promediar con el puntaje que le da al público. Los dos mejores puntajes pasan a la siguiente ronda. Luego habrá un repechaje. Salta nuevamente. Se animará más alto. Hay que ver qué hacen. Y a partir de ahí, el jurado salva uno. Luego la gente vota y la gente va a salvar a otro más. Nos quedaremos con cuatro que pasarán a la siguiente ronda. Y dos van a quedar eliminados esta misma noche.